Hey que tal estamos aquí en Zona Backline otra vez estamos aquí con Steel Talks y un género que no es comercial es un género más fuerte cuenten del género y que les dice la gente del mismo. No mames wey me aturdiste wey ya cállate. Yo dije no mames pero ustedes sí lo tienen. No pues hubo un rato en que se llevábamos en mi casa en un cuarto y estaba cagado porque como íbamos a la escuela las únicas opciones de ensayar eran la noche o la mañana pero pues el peor era que tengo un tío que le gusta la música banda y valió verga porque cada día nos callaba nos quitaba la luz y pues estuvo cagado nos desesperaba demasiado decidimos mudarnos a su casa ensayar. Después también nos corrieron carnal. Después también nos corrieron. Por eso ya vienen a programas. Hemos estado brincando en esto carnal pero siempre muy chido por todos lados un buen de ruido wey. Ok muy bien como que género sería algo ahí Steel Talks. Sería como un tipo trash pero es ruido carnal es simple ruido nada más. Es rock and roll wey. Es rock and roll. Lo que nos late. A parte se ve que también como esa esencia de rock and roll old school de echar desmadre hacer lo que me gusta y expresarle eso a la gente. Si la verdad que si esta chido. Si no pues chido. Que les ha dicho a los toquines la gente ha dicho oye tocan muy chingón les gusta. Muchas gracias. Hemos hecho muchas cosas ¿no? Como todo. Para la madre. Se toutes nos meten a la madre pero dicen cabrón ustedes que hacen aquí deberían estar en un Forzo ¿no? La verdad es que si tocan. La verdad es que si tocan chicos y chavos. Cuando nos empezamos a grabar Nos imaginamos que iban a tocar un poco diferente Por lo que nos decían que nunca habían hecho esto Y lo que comentaban Pero cuando empezaron a tocar la verdad es que es una banda bien armada Es un género pesado, ruidoso Pero bien hecho, ¿no? Porque hay géneros y bandas de este género y lo hacen mal Pero ustedes lo están haciendo bien, de verdad Tal vez es una batería fuerte, un bajo fuerte y una voz también Power Trio No, pero también Hablando un poco de esto como el género Under ¿Qué tan difícil es para ustedes Conseguir lugares para tocar Para que la gente los escuche Ha sido difícil Sí, es muy cabrón Pero también es relativo Porque, bueno, la zona en la que nos estamos conociendo Más o menos en la edición con Simbalpan Pues, o sea, tuvimos como unas bandas Que llegaban primero y más ricos Nos influenciamos, eso está chingón Entonces, ¿sabes de cuenta? Hay una que realmente, pues, la digo en frente Se llama Infectious Igual andan en estas zonas Y también no sé si quieran venir con ustedes Igual yo creo, sí Y entonces, pues, esos mismos nos tocan Nos consiguen tocadas Pero como ya son más conocidos Y ese pedo, pues Y aparte de que son más rojos Ya tienen más idea de lo que es el rock and roll Que tocamos nosotros Nos patrocinan Sí, pero sí está muy cabrón O sea, son puras casas, güey Hoyos, padres Sí, o sea, es de todos los clandestinos Pero así siempre ha sido, ¿no? Sí, sí, sí Y fíjate, así muchas bandas es como viven, ¿eh? Aunque a veces parezca broma o todo esto Hay muchas bandas que si tiene a su gente Se van haciendo de un nicho de fans Que después ya pagan 20 baritos 30 baritos Y ahí se ha llegado, ¿no? Ahorita, ¿qué está haciendo Steel Talks? ¿Y hay un disco? ¿O se viene todavía en puerta? Mira, ahorita tenemos el proyecto de un disco Pero así bien, bien, no Seguimos haciendo desmadre por todos lados Este espacio que nos abrieron Está muy chido Muchas gracias A contra de Steel Talks ¿Habían hecho una sesión antes? No, no, no Es la primera vez Suena muy chingón, ¿eh? Sí Suena muy chingón ¿Qué te parece, Rick? Si vamos al musical ¿Cuál fue la primera rolita que se aventaron Para que la gente sepa? Steel Talks y Carnal Es una canción de hace un año Es muy reciente O sea, la banda tiene eso En realidad la banda empezó con Con él y yo nada más Nada más éramos dos Y de repente llegó este carnal Y pues otro pedo, ¿no? Llegó otro pedo y conmeme No, no, no De hecho llegamos hasta aquí Pero el hijo va a ser nuestro bajista Y no vale ver Estaba barriendo a fuera en hablar Sí Estaba tragando de el suelo Muy bien, chicos Entonces vamos a escuchar Steel Talks y una rolota de verdad Quédense y regresamos con la dinámica Un fuerte aplauso para Steel Talks ¡Vamos! ¡Chillor! ¡Heavy Metal! Estamos aquí en zona Backline Y este, somos Steel Talks Y esta banda también se llama Steel Talks ¡G PM PM! ¡BEM! ¡G PM! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.